¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Viralcito, no olvides suscribirte a este canal. Quedaron definidas las semifinales de la Conca Champions 2024. América enfrentará a Pachuca, mientras que el único representante de la MLS, Columbus Crew, se medirá a los rayados de Monterrey. Tigres, uno de los favoritos al título, sucumbió ante Columbus Crew en una tanda de penaltis por 4-3 luego de un empate global 2-2. El conjunto estadounidense buscará dar la sorpresa y colarse a la final. Por su parte, América no tuvo piedad de New England y lo goleó 5-2 en el estadio Azteca, sellando un marcador global de 9-2. Las águilas con un plantel plagado de estrellas son firmes candidatos al título. Ya que son tres ligas MX en las semifinales, tenemos muchas reacciones de las prensas deportivas y comentaristas. Pero ahora te mostraré la prensa hondureña, quien manda a callar a sus demás colegas comentaristas y reconoce que las ligas MX están cada vez más en un nivel mundial. Escuchemos. Saludos. Quisiera preguntarle por qué todos se quejan de que los equipos mexicanos ganan por sus extranjeros. Como usted dijo muy bien, entonces que no compitan. Mire, es más, podríamos hablar de eso hoy, porque hoy quiero yo ya erradicar, terminar por completo dos controversias que no existen. Ya se sabe que no existen. Ya, o sea, ya me cansé. Eso de que la Liga MX o la Major League Soccer es una de las controversias que ya vamos a terminar hoy con ella. Hablo de ligas, no de selecciones, porque ya conozco a usted. Pero acá fíjate que la selección. No, no, no. Hablo de ligas. Vamos a hablar de ligas. Y otro es, ya yo les he venido hablando y hoy no les voy a hablar, por ejemplo, de la lloradera, porque en Centroamérica nos tenemos mucha lloradera. Hoy les voy a dar un tema que yo quiero realmente. Y este es un buen tema para conversar entre nosotros, porque de una vez por todas tenemos que erradicar esto. Ahora, lo que pasa es que cuando las situaciones están del otro lado de la mesa, a nosotros nos molesta. Pero cuando nosotros y nuestros equipos son beneficiados, entonces no importa cuántos extranjeros, no importa cuántos nacionalizados, no importa lo que importa es cubrir las necesidades y no hay que comparar uno y inventan cualquier cantidad de excusas. Hoy yo quiero ponerle un hasta aquí a este tipo de controversia. Usted podrá seguir pensando en lo que le diga pensando, pero yo estoy completamente de acuerdo que el equipo, cualquier equipo, cualquier equipo, tenga los extranjeros que tenga, si tiene el billete para pagarlos, que tenga los que le dé la gana y lo que la liga lo permita. No es culpa del equipo que una liga permita 3, 4, 5, 6, 7 o cualquier cantidad de extranjeros de un equipo. No es culpa del equipo. Sí, pero estamos hablando de otras ligas. Esta es la liga MX. Mira cuántos equipos no son las mismas ligas, no son los mismos recursos y mucho menos la misma infraestructura. De que los extranjeros tengan lo que tengan los equipos, me quejo sí, me quejo sí, que no se le dé la oportunidad a los jugadores locales. Pero si los jugadores locales están acostumbrados a un nivel futbolístico que ya ni siquiera es competitivo, a mí no me interesa eso. Yo lo que le digo es, si el equipo no está, si el equipo no es competitivo, que se deje de quejar, que deje de llorar. El problema es que en Centroamérica estamos nosotros llorando cada rato y que México y que esto y que lo otro miremos lo que pasa en el fútbol nacional. Por ejemplo, no es casualidad. Ojo con esto, ojo con esto. Lo que pasa en Honduras en el fútbol Catracho no es casualidad, es causalidad. Daniel me dice, el Inter de Miami tiene muchos extranjeros y eso no significa que sea mejor equipo. Depende mucho que extranjero sea y desperte del técnico también. Porque el Inter Miami tiene, por ejemplo, al mejor jugador del mundo. Si usted lo sabe, que yo siempre le he dicho que es el mejor jugador del mundo el Inter Messi. Para mí, igual que Cristiano Ronaldo, ahí no hay mejor que otros. Son iguales los mejores, punto. Como no tiene técnico, mire lo que le pasó en un torneo que le exigía. El equipo del Inter Miami tiene suficiente equipo para competir en una liga que usted ya la conoce. Que es una liga que hoy por hoy, futbolísticamente hablando, no es tan agresiva, tan emocionante y tan de colmío como lo es cualquier liga en cualquier país latinoamericano. Por eso le decía yo, nosotros hoy tenemos que entender que no hay comparación. Que en el mercadeo, que en la organización, que en la infraestructura, la Major League Soccer le da tres, cuatro patadas a cualquier país de la CONCACAF, sí, estamos completamente de acuerdo. Menos a México. Pero futbolísticamente hablando, hoy la mejor liga, la mejor liga, es la liga de MX. Y yo no quiero que me vengan a decir, ay, es que vos tenés que quedar bien con los mexicanos, porque no, no tengo que dar bien con nadie. Aunque nos duele. Totalmente de acuerdo con sus comentarios, ya que las ligas MX han demostrado su crecimiento alrededor de todos sus enfrentamientos en la CONCACAF en 2024. El cierre de la temporada está cada vez más cerca y los equipos empiezan a definir sus destinos y recordando una vez más que están dominando este campeonato los que son tres conjuntos MX que luchan por un cupo en la final. Sigamos escuchando. Ahí están las pruebas. Aunque nos duelan, miremos un partido. Sentémonos a ver un partido. Tácticamente, lo agresivos que son. Por ejemplo, el partido de Atra San Luis del pasado fin de semana. Yo miré a un equipo de San Luis y dije, sí, con muchas limitaciones, pero por lo menos eran agarridos y buscaban el arco rival. Lo de Pumas León, por ejemplo. Mucha gente decía, Pumas va a golear. No, yo les decía, calmado, que León no es un equipo fácil. Y vámonos a las pruebas. Miremos un partido. ¿Qué le gusta a usted? De los últimos dos clubes de la tabla de posiciones en el fútbol mexicano. ¿Quiénes son? Tijuana y Puebla, ¿no? Miremos un partido. Sentémonos a ver un partido. Y sentémonos a ver un partido de la Liga de la Millor del Soccer. Y si quiere, también por ahí nos ponemos a ver un partido del fútbol hondureño y otro del fútbol salvador. Para que usted se dé cuenta que no hay ningún tipo de comparación en cuanto a Liga se refiere. Que en cuanto a selecciones son otros cinco pesos. Sí, estamos claros. Estamos claros. Abraham me dice, Alex, ¿quién crees que gana la CONCACHAMP? Yo lo dije. El equipo de la América me parece que va a ganar el torneo de campeones de la CONCACAF. Me parece un equipo completísimo. Me parece un equipo que está jugando en su mejor, en un muy buen momento. Y no me extrañaría. Yo le doy mi voto de confianza. No soy americanista, pero le doy mi voto de confianza a las Águilas de la América. Por ejemplo, cuando se hablaba mucho de los nacionalizados. ¿Qué se decía de los nacionalizados? ¡Ay, qué México! ¡Ay, qué esto! ¡Ay, qué Italia! Y todo el mundo se daba golpes en el pecho. Pero como ahora las selecciones de Latinoamérica empiezan a tener nacionalizados y empiezan a utilizarlos en torneos oficiales, entonces ya todo parece estar bien. Por eso ya eso ya para mí no es ni siquiera tema. Nacionalizados o extranjeros en una liga que lo haga. Por ejemplo, el comentario de Tata que fue una payasada, una ridiculez, es ardido, el de Gerardo Tata Martino por parte del Inter Miami que incluso metió a colación al América de México, que no importa a él. Se queja de los extranjeros, pero pide una liga que tenga más extranjeros, entonces no entiendo. ¿Sí me explico? Carlos Alonso en Europa juegan con muchos jugadores extranjeros. Sí, no hay nada malo con eso. En los programas de radio y televisión de Costa Rica siempre le ponen un pero que México juega con muchos extranjeros y que ellos son cinco millones de personas como si tuviéramos a la culpa de que de los problemas no son hormonales, mi estimado deseo, es problema, no es ni siquiera problema, cada país tiene lo que tiene. Entonces no nos metamos ahí ni nos vayamos ahí y si usted quiere quejarse de esos programas va a ir queje con esos programas porque nosotros nunca hemos dicho eso. Nosotros nunca hemos dicho eso. Hasta acá la selección estancada, me imagino que quiso decir. Posiblemente, posiblemente, ahora sí, así estancada, eso sí puede tener repercusiones. Los primeros equipos que confirmaron su pase a la semifinal fueron América y Pachuca que protagonizarán la primera llave y su encuentro se dará el martes 23 de abril a las 20 horas hora MX por la ida de la semifinal. Asimismo, será el enfrentamiento de Columbus Crew versus Rayados el miércoles 24 de abril a las 18 horas hora MX. Mientras que los partidos de vuelta se darán el 39 de abril y el miércoles primero de mayo. A diferencia de otras ediciones, este año se jugará el partido único, pero no será con sede neutral. Según el reglamento emitido de la CONCA Champions, el club mejor clasificado de los finalistas, según la tabla de posiciones de la competencia, será donde se llevará la sede de la final de partido único. Así es amigos, déjame saber qué piensas acerca de los comentarios del hondureño en el que acepta que los conjuntos MX están en un nivel superior y de talla mundial. Déjame saber tus impresiones en la cajita de comentarios aquí en Viralcito. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!